Oye la confesión de mi secreto Nace del corazón que está deseando Con tres palabras solamente mis angustias Y estas palabras son como me gustan A mi mamá Toma las filas que te voy a confiar Las ansiasias Con tres palabras solamente mis angustias Y estas palabras son como me gustan Con tres palabras que te voy a confiar En tu corazón que te voy a confiar En tu corazón que te voy a confiar Las palabras solamente mis angustias Y estas palabras son como me gustan Con tres palabras que te voy a confiar Con tres palabras que te voy a confiar No me abandones dirás de la vez Que contigo quiero volver a lo que te voy a confiar En tu corazón que te voy a confiar En tu corazón que te voy a confiar En tu corazón que te voy a confiar And tu corazón a la vez En tu corazón que te voy a confiar Como se quiera, como se adora, mi vida, en el rincón, yo no sé Se va a ganar toda la gente en la industria Y en la tabla de paz, como de nunca Y en la tabla de paz Tres palabras, solamente me están confiando Y en la tabla de paz, como de nunca Y en la tabla de paz, como de nunca Y en la tabla de paz, como de nunca Y en la tabla de paz, como de nunca Y en la tabla de paz, como de nunca Y en la tabla de paz Y en la tabla de paz Y en la tabla de paz